Hola Nenikos y Nenikas, bienvenidos a mi canal de Rot Naranja, hoy hace una calor que flipa, aquí en Murcia y bueno, no tengo ganas de ponerme a hacer nada y he pensado en subir el renderizado final de cómo queda la bicicleta y bueno, pues hablar un poquillo de cómo van a ser las próximas prácticas en Blender ¿vale? En principio haremos las mismas técnicas que hemos ido usando pero intentando, en vez de hacer las cosas a ojo, ya se aplicará más el tema de varias fotos, ¿vale? para modelarlo perfecto y bueno, ya podremos vendiendo nuevas prácticas y esta práctica en concreto se va a quedar para una próxima animación, ¿vale? cómo se usa el tema de los esqueletos y cómo se le puede dar animación, ¿vale? pues cuando, por ejemplo, por ejemplo, movamos la palanca, por ejemplo, de freno, pues mueva automáticamente el freno, ¿vale? o movamos la palanca de freno trasero, lo mismo, ¿vale? si le diéramos, por ejemplo, moviéramos los pedales, también con la cadena se moviera la rueda de atrás, por ejemplo, ¿vale? cosas así, si cogeramos y movemos el manillar, de la derecha hacia la izquierda, todos los giros que gire son lo que es la potencia del manillar junto con la horquilla, ¿vale? cosas de ese tipo pero nada más eso lo quería deciros y ahora pues paso a mostraros cómo queda el realizado final que hombre, tiene muchos fallidos porque ya os comenté en su día que el mapeado que hemos ido usando ha sido el sencillico, ¿vale? ya iremos metiendo otra forma de mapear y texturizar que se queda más perfecto porque ya habéis visto que al usar esa forma hace como un espejo y entonces por la parte de aquí, por ejemplo, la foto queda bien adaptada pero a lo mejor en la parte de allá quedan las letras como al contrario, por ejemplo, o sea, así de ese tipo bueno, también deciros que aquí, como ya os digo, que hace una calada de cojones aquí en Murcia y no tiene ganas de seguir modelando entonces, por ejemplo, quedan las... pues queda... a ver... bueno, está todo terminado lo que pasa es que quedan, por ejemplo, los frenos, ¿vale? los tapas de frenos no los he puesto y va a quedar también que unir esto, lo que es el freno, al cuadro, ¿vale? y aquí en la parte de delante lo mismo ¿vale? quedan esos dos detallicos pero bueno, en principio ya lo digo es que hace calor de huevo aquí en Murcia y no tengo más ganas de hacer nada ¡Mucho ganado! pues nada, nenicos, nenicas, os dejo con el rendizado final a ver si os gusta ¡Hasta luego, nenicos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!